¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero estén muy bien. El día de hoy les explicaré la importancia de la tipografía y el color para enviar un mensaje. La tipografía es el tipo de letra que estamos implementando dependiendo del mensaje a quien va dirigido o lo que queremos expresar. A partir de aquí hay que definir la población a la que va dirigido nuestro mensaje. Por ejemplo, si nuestro mensaje va dirigido a una población infantil, entonces podríamos ocupar una letra cursiva pero que se vea grande, que no tenga tanto gariboleo para que pueda ser clara y entendida. El ejemplo de este, para que sea más llamativo para el tipo de población al que estamos dirigiéndonos, es la de tipo Disney. Si nuestra intención es dirigirnos hacia un público maduro, entonces ocupamos una letra que no sea ni tan angulosa ni tan cursiva, pero a la vez clara. Esto también nos sirve para dirigirnos hacia un superior. Por lo general ocupamos las tipografías que son más angulosas para los hombres y las más cursivas para las mujeres. Otro ejemplo sería la tipografía típico gótica que nos trasladaría a una época aproximadamente de mediados del siglo XII hasta finales del siglo XIV. La tipografía que es semicurva y semiangulosa es para los amantes del graffiti, el rap y el hip hop. Esta tipografía se puede usar para ellos. La tipografía usada por Walt Disney nos da una referencia a la magia y la fantasía. Si quisiéramos dar terror, tendríamos que usar una escritura un poco más recta con trazos encimados para que sea más entendible de que se está raspando algo duro. Tiene que estar demasiado remarcado para dar énfasis a cierto tipo de violencia. Aquí tenemos ejemplos de tipografías hechos a partir del abecedario de la propia tipografía que se describe. Porque no es lo mismo tener un mensaje que diga te seguiré a donde vayas con una letra bonita y cursiva que con una ensanguentada y chorreante. Ahora bien, la psicología del color nos ayuda a dar ese último empujoncito para lo que queremos transmitir en nuestro mensaje. El rojo es dinamismo, calidez, agresivo, pasión, energía y peligro. El azul es profesional, seriedad, integridad, sinceridad, calma e infinito. El verde es naturaleza, ética, crecimiento, frescura, serenidad y orgánico. El amarillo es calidez, amabilidad, positividad, estimulante, alegría y lusos. El naranja es innovación, modernidad, juventud, diversión, accesibilidad y vitalidad. El violeta, lujo, riqueza, sabiduría, dignidad, misterio y espiritualidad. El rosa, diversión, presumido, inocencia, femenino, delicadeza y romántico. El marrón, masculino, tierra, rural, naturaleza, rústico y simplicidad. El gris, autoridad, opacidad, sencillez, respeto, neutral y humildad. El negro, poder, sofisticado, prestigio, valor, atemporal y muerte. Claro que hay diferencias entre los tonos de azules, por ejemplo, de marrones, rojos, amarillos, naranjas. Para esto cada uno tiene un significado diferente. En esta imagen puedes apreciar mejor qué empresas hicieron sus logotipos dependiendo del tipo de mensaje que quieren mandar conforme al color y tipografía. ¿Reconoces alguno? Si quisieras montar una empresa, ¿de qué color lo harías? Hasta aquí el video de hoy. Espero que el tema haya quedado muy claro. Si alguien le surgió alguna duda, sabe que me puede escribir por medio del Classroom y con mucho gusto responderé a sus preguntas. Les mando un abrazo desinfectado desde aquí. Espero verlos muy pronto. Cuídense mucho, corazones de cachofar. Cuídense mucho, corazones de cachofar.